Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena, imagínate que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves, que fue el tiempo perdido El que tú has meditado para ahora decirme Que no puede ser Pensar que llegar a quererte Es creer que la muerte se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero por eso Yo ya estoy cansada De tanto besar No me muero por eso No me muero por eso Yo ya estoy cansada Cansada De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti No me muero por eso 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 Yo ya estoy cansada Contlove por eso Que yo ya estoy cansada Con él Todklicho Con él Todklicho Que yo ya estoy cansada Corazón querido, el hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia. No puedo retenerlo, amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor, son cosas del amor. Amiga, yo no sé qué está pasando, será que habrá encontrado otra mujer. Ya no es el mismo, su indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, no será que has descuidado, la forma de buscarlo en el amor. Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga, y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, intenta un modo, no es posible que se pueda querer más, pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor, son cosas del amor. Promesas Promesas Promesas, ¿para qué promesas? Si no son de corazón. Muchas promesas Muchas promesas no duran, lo que va de ayer a hoy. Promesas son casi siempre olvidadas con el tiempo. El promesas Donde falta hacer promesas, faltan también sentimientos. El prometer, tiene que ser como hacer un juramento. Y yo no le juro a nadie, ni por vivos, ni por muertos. El prometer, es dudar de lo que uno lleva dentro. Mira, si estaré segura, que sin promesas, yo cumplo. Promesas Promesas, ¿para qué promesas? Si no son de corazón. Muchas promesas Muchas promesas no duran, lo que va de ayer a hoy. Promesas Promesas Son casi siempre olvidadas con el tiempo. Donde falta hacer promesas, faltan también sentimientos. El prometer, tiene que ser como hacer un juramento. Y yo no le juro a nadie, ni por vivos, ni por muertos. El prometer, es dudar de lo que uno lleva dentro. El prometer, es dudar de lo que uno lleva dentro. Mira, si estaré segura, que no prometo. Mi adiento. Mi adiento. Mi adiento. Óyeme, escucha mi canto Tú eres mi alma, mi bien Tú eres mi llanto Óyeme, escucha mi canto Tú eres mi alma, mi bien Tú eres mi llanto Eres lucero que ilumina La obscuridad de mi sendero Yo quiero estar viviendo Donde quiera que esté Tu cuerpo Óyeme, escucha mi canto Tú eres mi alma, mi bien Tú eres mi llanto Eres refugio donde yo descanso Todas mis penas, yo soy tuya, mi bien Haz lo que quieras hacer Conmigo Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Óyeme, óyeme Tú eres mi alma, tú eres mi alma, mi bien Tú eres mi llanto Música Eres el sol en mi mañana ¿A qué despide su belleza? Dame toda tu brisa Quiero pasar contigo toda la vida Óyeme, escucha mi canto Óyeme, tú eres mi llanto Óyeme, tú eres mi llanto Óyeme, escucha mi canto Óyeme, tú eres mi llanto Déjame, cuando mis manos sean fastidio Y ya mi cuerpo sea rutina Entonces déjame Déjame, aunque me mate de dolor tu adiós Y de rodillas griten, no me dejes, no Entonces déjame Déjame, amor Déjame, yo no podré Déjame que yo no sé Cómo sacarte de tan adentro Déjame, yo no podré Déjame si alguna vez Entre mis manos Tu piel se apagar Déjame si puedes tú Déjame si puedes tú Que yo jamás podré dejarte, no Déjame, tú eres mi llanto Déjame, cuando tus labios ya no tiemblen Con la promesa de mis besos Entonces déjame, entonces déjame Déjame, aunque me mate de dolor tu adiós Y de rodillas griten, no me dejes, no Entonces déjame Déjame, amor Déjame, yo no podré Déjame que yo no sé Cómo sacarte De tan adentro Déjame, yo no podré Déjame si alguna vez Entre mis manos Tu piel se apagar Déjame si puedes tú Déjame si puedes tú Que yo jamás Podré dejarte, no Déjame, aunque me mate de dolor tu adiós Y de rodillas griten, no me dejes, no Entonces déjame, déjame, amor Déjame, yo no podré Déjame, yo no podré Déjame que yo no sé Cómo sacarte Cómo sacarte Cómo sacarte De tan adentro Déjame, yo no podré Déjame si alguna vez Entre mis manos Entre mis manos Déjame, yo no podré Nada de mí Éis ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que tú me decías se lo digo yo Y es que el amor se acaba, tú me lo decías Y no importa nada todo mi dolor Pero como en la vida está la fuerza y cambia Lo que tú me decías se lo digo yo En el amor como en la vida todo termina La rosa quieras o no quieras tiene la espina Y el tiempo borra la tristeza siempre decía Y ahora tú me cuentas que estás triste Que tu mundo sin mi amor no existe Lo lamento pero es tarde ya Hay otro amor en tu lugar Hay otro en tu lugar Hay otro en tu lugar Hay otro en tu lugar Y es que el amor se acaba, tú me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Pero como en la vida está la fuerza y cambia Lo que tú me decías se lo digo yo Y es que el amor se acaba, tú me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Pero como en la vida está la fuerza y cambia Lo que tú me decías se lo digo yo Y es que el amor se acaba, tú me lo decías Sin importarte nada todo mi dolor Malomo, te fuiste cuando menos lo esperaba Llevándote mi amor bajo tus alas Dejando esta tristeza que hay en mí Malomo, no sabes cómo extraño tu presencia Las noches son tan largas con tu ausencia Las paso sin dormir pensando en ti Malomo, supieras todo el mal que tú me has hecho Tu vuelo fue una herida aquí en mi pecho Que sangra sin parar, que nadie irá a durar Malomo, no sabes cuánto sufre aquel que quiere Ni sabes que de amor también se muere Y muero sin saber a dónde está Malomo, te fuiste de mi lado, qué ironía Perderte cuando tanto te quería Te digo que no sé qué hacer sin ti Malomo, yo sigo aquí esperando tu regreso Malomo, mi piel sintiendo falta de tus besos Pidiendo que regreses junto a mí Malomo, supieras todo el mal que tú me has hecho Malomo, tu vuelo fue una herida aquí en mi pecho Que sangra sin parar, que nadie irá a durar Malomo, no sabes cuánto sufre aquel que quiere Y sabes que de amor también se muere Y sabes que de amor también se muere Y muero sin saber a dónde está Malomo, si hubieras todo el mal que tú me has hecho Tu vuelo fue una herida aquí en mi pecho Que sangra sin parar, que nadie irá a durar Malomo, no sabes cuánto sufre aquel que quiere Y sabes que de amor también se muere Y muero sin saber a dónde está Malomo, si hubieras todo el mal que tú me has hecho Malomo, si hubieras todo el mal que tú me has hecho Esta noche yo la pasaré contigo Quiero verte amanecer en mí y en un suspiro Abrazarme fuertemente a ti, sentirte mío Que yo sé que puedo ser feliz si estás conmigo Esta noche yo la pasaré contigo Sin pensar si habrá mañana o no Sin pensar si habrá mañana o no Porque el destino Lo ha querido de repente Nos ha puesto frente a frente Y yo sé que puedo ser feliz si estás conmigo Esta noche y en una noche tan larga Que no acabe y que no pueda nunca olvidar Esta noche y en una noche tan larga Una noche y en una noche tan larga Una noche y no olvidarte si estás conmigo Esta noche y en una noche tan larga Quiero verte amanecer en mí y en un suspiro Abrazarme fuertemente a ti, sentirte mío Que yo sé que no acabe y en una noche y en un suspiro Que yo sé que puedo ser feliz si estás conmigo Que yo sé que puedo ser feliz si estás conmigo Porque el destino Porque el destino lo ha querido de repente Lo ha querido de repente Nos ha puesto frente a frente Y yo sé que puedo ser feliz si estás conmigo Esta noche y en una noche tan larga Que no acabe y que no pueda nunca olvidarla Esta noche y en una noche contigo Una noche inolvidable si estás conmigo Esta noche y en una noche y en una noche tan larga Quiero verte amanecer en mí y en un suspiro Abrazarme fuertemente a ti, sentirte mío Que yo sé que puedo ser feliz Que estás conmigo Ese hombre es un ladrón Y lo noto en su mirada Ya va donde yo voy Él está donde yo estoy Y me siento acorralada No me puedo defender Y no sé decirle nada Ese hombre es un ladrón Reductor de profesión Y lo noto en su mirada Que me roba el corazón Que me lo quita y se lo lleva Que no lo devuelve, no Si no me entrego no lo entrega Que me roba el corazón Que me quedo sin salida Ese hombre es un ladrón Sabe tanto del amor Que sea dueña de mi vida Atrapen al ladrón Al ladrón Al ladrón Atrapen al ladrón Al ladrón Al ladrón Ese hombre es un ladrón Y lo noto en su mirada Ya va donde yo voy Él está donde yo estoy Y me siento acorralada No me puedo defender Y no sé decirle nada Ese hombre es un ladrón Reductor de profesión Y lo noto en su mirada Que me roba el corazón Que me lo quita y se lo lleva Que no lo devuelve, no Si no me entrego no lo entrega Que me roba el corazón Y me quedo sin salida Ese hombre es un ladrón Sabe tanto del amor Que sea dueña de mi vida Atrapen al ladrón Al ladrón Al ladrón Atrapen al ladrón Al ladrón Atrapen al ladrón Atrapen al ladrón Al ladrón Al ladrón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me lo nombren por favor, no me lo nombren, que estoy tratando a duras penas de olvidar. Y si no sale para siempre de mi vida, esta mujer de tanto amor no va a aguantar. No me lo nombren por favor, no me lo nombren, que no merece la tristeza que hay en mi. Y aunque yo sé que sigo estando enamorada, no me lo nombren que yo sé que lo perdí. No me lo nombren por favor, no me lo nombren, que eres el hombre que me supo hacer feliz. Y de repente cuando menos lo esperaba, y surge un mundo colorido, un mundo gris. No me lo nombren por favor, no me lo nombren. Estoy tratando a duras penas de olvidar. Y si no sale para siempre de mi vida, esta mujer de tanto amor no va a aguantar. No me lo nombren por favor, no me lo nombren por favor, no me lo nombren, que no merece la tristeza que hay en mi. Y aunque yo sé que sigo estando enamorada, no me lo nombren, que yo sé que lo perdí. No me lo nombren por favor, no me lo nombren, que eres el hombre que me supo hacer feliz. No me lo nombren por favor, no me lo nombren por favor, no me lo nombren, que no merece la tristeza que hay en mi. Y aunque yo sé que sigo estando enamorada, no me lo nombren, que yo sé que lo perdí. No me lo nombren por favor, no me lo nombren por favor. Mirándote a los ojos, mirando a los ojos, jurarías, que tienes algo nuevo que contar. Empieza ya mejor, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde. Quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es la mujer que me ha robado todo. ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es la mujer que me ha robado todo. Arréglate amor, se te hace tarde y llévate el paraguas por si llueve, que te estará esperando para amarte, y yo estaré celosa de perderte. Y abrígate, y sienta bien esa corba en la cruz. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje, perdóname, si no te hago otra pregunta. ¿Y cómo es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es la mujer que me ha robado todo. Si tú eres más feliz, si no piensas más en mí, ni me vienen, ni me vienen, ni me van. Si ya tienes otro amor, el que todo te lo da, ni me viene, ni me van. Hoy de ti ya me alejé, de tus besos me olvidé, a tu amor ya lo enterré. El día tenía que llegar, y al quererme lastimar, me tenía que cansar. Tú te fuiste y se acabó, el encanto se rompió, ni me vienen, ni me van. Yo pensé que iba a sufrir, que de pena iba a morir, pero el tiempo todo da. Que te vaya siempre bien, no me importa ni con quién, siempre que la pases bien. Si ya tienes otro amor, y con ella eres feliz, ni me vienen, ni me van. Tú te fuiste y se acabó, el encanto se rompió, ni me vienen, ni me van. Yo pensé que iba a sufrir, que de pena iba a morir, pero el tiempo todo da. Que te vaya siempre bien, no me importa ni con quién, siempre que la pases bien. Si ya tienes otro amor, y con ella eres feliz, ni me vienen, ni me van. Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya no sufrí, ni lloré. Todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me aman. Ya nunca más estaré, ya nunca más estaré, sola y triste otra vez. Que el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso, por el amor, que a mí ha llegado. Mil gracias, por tanto y tanto amor. Vivo enamorada, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Y a todo he olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. El ayer, ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, ya olvidé. Pido un aplauso, para el amor, que a mí ha llegado. Y gracias, por tanto y tanto amor. Y gracias, por tanto amor, vivo enamorada, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Y gracias, por tanto amor. Y a todo he olvidado, y a todo el pasado, ya le dije adiós. Gracias por ver el video. Esos hombres que tanto los amamos y que nunca se pueden olvidar, que nos hacen temblar con su presencia y con una mirada nos pueden desnudar. Y esos hombres por quien lo damos todo, golondrinas que vienen y se van. Que nos hacen sentir como una reina y con su indiferencia nos pueden destronar. Nos mienten, nosotras perdonamos, con todo nos vuelven a engañar. Se marchan, seguros que esperamos y dejan entre líneas que pueden regresar. Esos hombres son fantasmas que aparecen, que están en nuestra vida para bien o para mal. Que pueden con un beso de nuevo hacer soñar, que pueden darlo todo. Esos hombres que no quieren cuando quieren, que nunca nos retienen ni nos dan la libertad. Pero a pesar de todo, difícil es amar, si no es por esos hombres. Qué difícil vivir con esos hombres que nos tienen como una propiedad. Que no quieren saber, que no quieren saber de nuestros celos y viven exigiendo nuestra fidelidad. Nos mienten, nosotras perdonamos, con todo nos vuelven a engañar. Se marchan, seguros que esperamos y dejan entre líneas que pueden regresar. Esos hombres son fantasmas que aparecen, que están en nuestra vida para bien o para mal. Que pueden con un beso de nuevo hacer soñar, que pueden darlo todo. Esos hombres que no quieren cuando quieren, que nunca nos retienen ni nos dan la libertad. Pero a pesar de todo, difícil es amar, si no es por esos hombres. Esos hombres son fantasmas que aparecen, que están en nuestra vida para bien o para mal. Que pueden con un beso de nuevo hacer soñar, que pueden darlo todo. Esos hombres que no quieren cuando quieren, que nunca nos retienen ni nos dan la libertad. Pero a pesar de todo, difícil es amar, si no es por esos hombres. Esos hombres que no quieren cuando quieren, que nunca nos retienen ni nos dan la libertad. Esos hombres que no quieren, que nunca nos retienen ni nos dan la libertad. Preguntas, ¿cuál fue el hombre de mi vida? Preguntas, ¿cuál fue el hombre de mi vida? Quisiera no tener que contestarte. El nombre que tú buscas en mi boca, me lo ha prohibido el corazón de recordarle. Preguntas cuál fue el hombre de mi vida Que en esta noche que entre copas hizo tarde El hombre que más quise es el que quiero Preguntas y yo voy a contestarte De mujer a mujer, ese hombre es aquel Por el cual yo lloré entre tus brazos El que me hizo sentir, el que me hizo sufrir El que me hizo la vida de brazos De mujer a mujer, ¿y a qué quieres saber? Si lo nombro yo acabo llorando Porque nunca olvidé, porque nunca se fue Porque hoy mismo lo estoy esperando Con él todo momento fue importante Te digo que por él no sé qué haría Negarlo porque ya no está conmigo Sería mentirte y yo también me mentiría Preguntas cuál fue el hombre de mi vida En esta noche que entre copas hizo tarde El hombre que más quise es el que quiero Preguntas y yo voy a contestarte De mujer a mujer, ese hombre es aquel Por el cual yo lloré entre tus brazos El que me hizo sentir, el que me hizo sufrir El que me hizo la vida de paz De mujer a mujer, ¿y a qué quieres saber? Si lo nombro yo acabo llorando Porque nunca olvidé, porque nunca se fue Porque hoy mismo lo estoy esperando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!